Jorge Luna aseguró que su mensaje fue contra las conductoras de América Hoy. Le pide a Magalí tomarse un café y promete que le enviará rosas. Magalí Medina dedicó unos minutos de su programa para referirse a las recientes palabras de Jorge Luna, quien le pidió disculpas por menospreciar el trabajo de la prensa de espectáculos. «Ya han vuelto a ser mis ahijados porque de verdad me dio mucha cólera que Jorge Luna comience a hablar como si acá no hubiera una situación de respeto. Yo los he defendido de críticas feroces porque santos no son», dijo la hurraca. Y es que el conductor de Hablando Huevadas aseguró que Magalí arremetió contra él pero entendió mal sus palabras, ya que no estaban dirigidas para ella. Inclusive le ofreció tomarse un café. «Mi madrina Magalí ha salido a pegarme por las puras. Ha entendido mal, madrina no era para ti. Cuando había espectáculos tú te enterabas de obras de teatro, yo me refería a eso y yo le estaba tirando mierda. A Etel y a Janet y mi madrina cree que le he tirado mierda a ella, estoy peleado con mi madrina, ella se ha peleado conmigo, madrina por favor, un cafecito», dijo Jorge Luna. Además, recordó que Magalí reveló cuánto costaban sus zapatillas y aseguró que le enviaría flores para obtener su perdón. «Ella es mi amiga», ella le contaba a la gente cuánto costaba sus zapatillas. «Espero que le llegue mi mensaje, le voy a mandar unas rosas, no me he metido con mi madrina, madrina, unámonos contra la Janet y la Etel, esas son las que me llegan al chopín», agregó el popular Giorgito. Magalí le responde a Jorge Luna. Magalí Medina no dudó en responderle a Jorge Luna y le pidió no perder el tiempo con las conductoras de América hoy. «¿Qué vas a gastar pólvora en gallinazos, pues, Jorge Luna, yo también te quiero, Giorgito Luna, aunque no me voy a tomar un café contigo?». «Y eso tampoco significa que no los voy a seguir empayando», dijo la hurraca.